¿O no sos así? ¿Qué te está pasando? Yo te conozco muy bien. ¿Conociste a alguien? ¿Vos conociste a alguien? Leon Godoy. Ivana Cornejo. ¿Te quedaste perpleja? ¡No! Me faltan 40 centímetros. No es nada grave, es distinto, pero nada más. ¿Este mal? ¿Por qué desfilaste nada? No, no es desfile. ¿Cómo estoy? ¿Te gusta mucho esta mujer? ¿Sabes qué? Está bueno darse un momento. Desconectarte del mundo y simplemente estar. ¿Estás en todo vos? En todo lo que me interesa. Te pusiste nerviosa. ¡Vos estás saliendo con alguien! Pasé y me llamó la atención la sonrisita esa de salame que tenías. Y pues ahí en un momento había una trompita. Yo no puedo creerlo. ¿Yo? Somos tan solo una morocha tremenda y un tipo de 1,36 metros. Parezco más, pero no. Esa es mi medida. Sí, toco esa. Y bueno. Dale, boludo. ¿O te querés ahí parado, por favor? Gracias. ¿Te ayudo? No, no, no. Yo puedo perfectamente. Bueno. ¿Por qué estás enojada? ¿Estás con alguien? ¿Tendrías que estar contenta? No estoy enojada. Ay, un enano. Ella es Adriana, mi mamá. Él es León Godoy. Encantado. Es todo un caballero. Es casi perfecto. ¿Querés tomar algo? ¿Un cafecito? ¿Una agüita? Perdón. ¿Vos estás loca? Ahora no puedo. Estoy ocupada. ¡Me importa tres carajos que estés ocupada! ¿Por qué un enano con la cantidad de hombres normales que hay en la vida? Es bajo, nada más. No, es bajísimo. ¿De golpe te convertís en Blancanieves y tomás una decisión peor que la otra? Mi enano es un hombre con todas las letras. De chico empecé a darme cuenta de cómo te miraba la gente. ¿Y sabés por qué no me importaba? Porque a vos no te importaba. Ese era tu dilema. ¿El enano o yo? Así era. ¿El enano o yo? ¿Te podés callar la boca? Debes tener muchos huevos para animarte a venir así. Sí, lo tengo. ¿Cuál es el problema? El problema es que te vas a comer una mano. No me hagas enojar porque se arme un desastre acá. ¡Pegue, enano, pegue! Yo estoy bien cuando estoy con él. Pero esos centímetros que le faltan a vos te está sacando un glaucoma en el ojo. Es que no me da la cabeza. La cabeza sí te da. Lo que no te da es el corazón. Quiero que sepas que yo estoy para lo que necesites. Creo que me estoy enamorando. No existe creo que me estoy enamorando porque no hay gerundio para el amor. El amor te entra o no te entra. Y a vos el enano te entró como un escopetazo en la mitad del pecho. Yo estoy harto de ser robado. ¿Vos pensás que yo soy perfecta? Yo no soy perfecta. Soy alta. Uy, si pongo la mano en ese corazoncito, debemos andar en 120 pulsaciones mínimo, ¿no? ¿Y el tuyo? 240. ¡Hay riesgo! ¡Siempre hay riesgo!